¡Largaron el especial! ¡Ya tasto! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 4, Mr. Aydan, le tira pequeña ventaja al 3, Owen Magic, la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el 5, This Way, más atrás corre el 6, pica Flor Letal, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 2, Don Galeón, y corre abierto el 1, torna a su lado. Descontado los primeros metros de la prueba con Mr. Aydan marcando el camino, le tira la cabeza de ventaja sobre el 5, This Way, la tercera ubicación se viene arrimando a los punteros por el lado exterior de la pista, el 6, pica Flor Letal, cuarto por dentro corre al Tordillo, Owen Magic, quinto ganando terreno, viene desde el fondo el 2, Don Galeón, sexto viene corriendo el 1, torna a su lado, cierra la marcha a dos cuerpos el 9, Aspa Bento. Siempre con el 4, Mr. Aydan en la delantera, estira la cabeza de ventaja sobre el 5, This Way que le va a presentar lucha al puntero, la tercera ubicación se viene arrimando a los punteros en el lado exterior de la pista, el 6, pica Flor Letal, viene ganando terreno desde el fondo el 2, Don Galeón, más atrás lo hace el 3, Owen Magic, viene ganando terreno desde el fondo el 10, Opidum, los participantes de la décima carrera, el especial Yatasto, vuelcan el codo a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 350 metros de carrera, intenta la escapada, bien seguido a la palizada, el 4, Mr. Aydan, le tira pequeña ventaja al 6, pica Flor Letal, y viene atropellando por el centro de la pista el 10, Opidum. Últimos 200 metros de carrera, pasa a comandarse y lucha por el centro de la pista el 10, Opidum, le tira cuerpo de ventaja al 6, pica Flor Letal, en la tercera ubicación viene corriendo el 2, Don Galeón. Últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el 10, Opidum, tirando clara ventaja sobre el 6, pica Flor Letal, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.